Bueno, les voy a hacer un video para que vean uno de los accesorios que se le puede poner al filtro Vulcano. En este caso yo usé uno de otra marca, como pueden ver. Antes de que me reten, me puse Crocs, no estoy trabajando con el filtro encendido, como me suelen decir. Bueno, este accesorio es un accesorio que cuesta menos de 2.000 pesos y nos va a permitir conocer la presión con la que trabaja nuestro filtro. Es un manómetro. En mi caso, fíjense que está trabajando el filtro en menos de un kilo, en la flecha en verde. Y esto me indica que cuando empieza a pasar hacia amarillo, es momento de hacer un retro lavado. Y en el caso de que se vaya a rojo, es porque puedo llegar a tener una obstrucción en alguno de los retornos. De esta manera, visualmente, nos podemos dar cuenta cuando hay que hacer un retro lavado. Y posteriormente al retro lavado, un enjuague para limpiar todo lo que es la válvula multivía.